amiguitos este es su programa el show de kids ya estoy muy feliz muy contenta de estar otro domingo en tu pantalla era ahí estoy ahí estoy en tu pantalla estoy muy contenta muy feliz porque también tú estás aquí mirándonos y pues sin más preángulos hoy nos encontramos en celan son fuerte el aplauso porque aquí les tenemos el regalo especial también para el 14 de febrero al igual a ti se te perdió el cargador el case o ya ocupas un vidrio templado mira aquí te vamos a dar los precios vidrios templados desde 50 pesos también podrás encontrar memorias de cd de 150 pesos protectores radios bocinas cargadores de 50 pesos y también audífonos desde 50 pesos un precio mira súper accesible y muy barato y aparte de muy buena calidad nos encontramos a unos cuantos pasos de llantera ismael aquí por calle 11 para que usted venga y compre ese regalo o sea usted regale este este pues san valentín también del amor y la amistad un cargador un que hizo un vidrio templado miren las bocinas para que le cantes al amor cómprate una bocina y vas a ser hola amigos y nos vemos pues bueno así que ven y compra ese regalo aquí en se lanzó un continuamos con más bufet de mariscos gala te invita a degustar ricos y frescos mariscos en todas sus presentaciones camarón fresco y delicioso pescado en ceviche y entero para chuparse los dedos ven y come todo el marisco que puedas en bufet de mariscos gala nos encontramos en uxmal esquina con cosalá paseo san marcos junto a la fuente futurámica abierto de martes a domingo bufet de mariscos gala asadero saí con más de 50 años de tradición tacos de harina o maíz de carne asada tostadas de asada preparadas con el mejor sazón saí con más de 50 años te ofrece un rico sabor en sus tacos salsa guacamole cebollitas rábanos y frijoles para preparar unos ricos y deliciosos tacos asadero el güero saí en carroceros y calle f más de 50 años sirviendo aquí por la f carroceros puro dinosaurio cell and sound celulares y electrónica tiene todos los accesorios para celulares aquí tú puedes surtir tu negocio ya que el precio es de mayoristas además ven y aprovecha de las especiales que tenemos en bocinas muchas bocinas lámparas leds en diferentes estilos tamaños y colores y todos los accesorios que necesitas en cell and sound contamos con silicon case para iphone en la compra de un case llévate tu vidrio templado gratis para tu celular cell and sound celulares y electrónica estamos en heroico colegio militar 1813 segundo piso colonia vicente guerrero panadería pastelería palaco azteca pan recién hecho y muy rico te recuerda que tenemos deliciosos cuernitos con filadelfia y garritas que no pueden faltar en tu mesa además de toda la gran variedad de pan dulce orejas mantecadas conchas donas y mucho más y el tradicional virote no busques más porque panadería pastelería palaco azteca tiene el mejor pan para que lo disfrutes en familia o amigos panadería pastelería palaco azteca en la san pedro mezquital en palaco la feria en juventud 2000 ropa y accesorios de temporada ven y viste a la moda al mejor precio ropa de calidad en temporada todas las medidas estilos colores y gustos visítanos y comprueba por qué somos la mejor opción en ropa y zapatos al mejor precio la feria en juventud 2000 imagínate un lugar con mucha diversión imagínate un lugar donde no podrás parar de jugar imagínate un mundo de maquinitas para jugar imagínate snacks café crepas hot dogs nachos y ricas botanas imagínate en plaza galería imagínate amiguitos nos encontramos en almacenes imagínate donde vamos a encontrar toda la ropa aquí la vamos a encontrar así que acompáñame miren que tenemos de este lado llegaron los botín citos muy bonitos a mí la verdad me voy por el negro la verdad a mí me gustaron esto y aquí recordándoles que cada semana cada semana traen ropa nueva para que si en una semana no encuentran la ropa que querían pues para la próxima ya hay ropa nueva nueva y de todas las tallas de este lado son las tallas plus por si no encuentras tu talla aquí la puedes encontrar se me olvidaba los regalos de mi mamá y de mi hermana vamos un corte comercial ahorita lo vemos no le cambien no yo ya me lo voy a medir con permiso amiguitos continuamos con más del show de kits y miren de este lado lo que vamos a encontrar a un precio super accesible que es la barra multicontacto también vamos a encontrar también los adaptadores también el calentón vamos a encontrar de este lado también audífonos aquí vienen diferentes precios para que los adaptes a tu celular y mira escuches y te relajes y pues también te lo regales para este amor y la amistad porque también es amor propio claro que sí también es lo que podemos encontrar son transmisor link bits así que ven cómpralo aquí solo aquí en se lanzó miren ellos iré ya me regalaron mi case por el amor y de la amistad miren a mí me encanta y está brilloso como yo me encanta me encanta así que vamos de este lado porque aquí nos vamos a encontrar con nuestro famoso amigo que siempre nos da muy buenas noticias como estás muy bien muy feliz que podemos encontrar de este lado pues de este lado tenemos los que son los productos más importantes como son los teléfonos tablets y promociones como de este lado por ejemplo tengo los especiales del mes que es el amor y la amistad son protectores en 50 pesos tenemos de algunos iphone tenemos de samsung tenemos de motorolas el gis huawei es una gran variedad para que la gente venga a conocerlo y diga a lo mejor me encuentro uno para mí o bien baratito para aprovechar el mes y dar el regalo para el ser querido claro que sí la verdad yo aquí me voy a llevar unos case porque yo ya sé a quién les voy a regalar case a los que se portaron bien conmigo así que ahora vemos que de este lado nos traes unas cosas muy importantes que son son como los productos más importantes del mes son muchos que han llegado unos que tienen rato aquí y son cosas que están vendiendo demasiado del lado izquierda a derecha tenemos una batería portátil esa la puedes cargar en tu casa te la llevas que hay voy a la escuela voy de viaje voy a cualquier parte la puedes traer contigo es de 20 mil mil amperes esto que nos habla que puedes cargar un teléfono aproximadamente 4 o 5 veces depende de su capacidad le sigue un cargador de 3 amperes por lo general el cargador que viene con tu teléfono es de 2 amperes este por ser de 3 lo va a cargar muchísimo más rápido todavía luego vienen tres cargadores iphone tipo c y iphone todo de la marca de una hora excelente calidad cargan muy bien todo lo que tú quieras ponerle para todas las cabecitas para todos los gustos después tenemos dos tipos de cables el que es de tela que mucha gente lo conoce como un zorrudo que se está en 100 pesos tengo para igual para todo para iphone b8 y tipo c tengo un cable más económico que es de plástico que está en 50 y este case que es el case como la especial del mes es el que si no me equivoco están 250 tenemos para lo más nuevo todavía es el s11 el s11 plus y el s11 y conozco el teléfono pero tenemos case todavía perfecto aquí están los case para todos para todos hay y pues para el iphone 11 que próximamente lo voy a tener en mis sueños pero aquí está aquí está el case aquí están los cargadores para que vengan si tú tienes el iphone ven córrele tenemos para diferentes celulares así que aquí no tienes pierda así que muchísimas gracias y continuamos con más chile 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 ch Sigue ven, sigue ven, sigue ven, sigue ven. ¡Hey! ¡Hey! ¡Solo! 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 ¡Vamos! ¡Solo! ¿Vamos! ¡Oh! ¡ AWbia! ¡Impelo! ¡Wile! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Rábanos y frijoles para preparar unos ricos y deliciosos sacos. Asadero el Güero Zahí, en Carroceros y Calle F. ¡Más de 50 años sirviendo aquí por la F y carroceros! ¡Puro dinosaurio! Cell & Sound, celulares y electrónica. Tiene todos los accesorios para celulares. Aquí tu puedes surtir tu negocio, ya que el precio es de mayoristas. Además ven y aprovecha de las especiales que tenemos en Bocinas. bocinas, muchas bocinas, lámparas LED en diferentes estilos, tamaños y colores y todos los accesorios que necesitas. En Cell & Sound contamos con Silicon Case para iPhone. En la compra de un case, llévate tu vidrio templado gratis para tu celular. Cell & Sound, celulares y electrónica. Estamos en Heroico Colegio Militar, 1813 Segundo Piso, Colonia Vicente Guerrero. Pan recién hecho y muy rico. Te recuerda que tenemos deliciosos cuernitos con Filadelfia y garritas que no pueden faltar en tu mesa. Además de toda la gran variedad de pan dulce, orejas, mantecadas, conchas, donas y mucho más. ¡Ah! Y el tradicional virote. No busques más porque Panadería, Pastelería, Palaco Azteca. Tiene el mejor pan para que lo disfrutes en familia o amigos. Panadería, Pastelería, Palaco Azteca. En la San Pedro Mezquital, en Palaco. La Feria, en Juventud 2000. Ropa y accesorios de temporada. Ven y viste a la moda al mejor precio. Ropa de calidad en temporada. Todas las medidas, estilos, colores y gustos. Visítanos y comprueba por qué somos la mejor opción en ropa y zapatos al mejor precio. La Feria, en Juventud 2000. Imagínate, un lugar con mucha diversión. Imagínate, un lugar donde no podrás parar de jugar. Imagínate, un mundo de maquinitas para jugar. Imagínate, snacks, café, crepas, hot dogs, nachos y ricas botanas. Imagínate, en Plaza Galería. Imagínate. Amiguitos, nos encontramos en Almacenes. Imagínate, donde vamos a encontrar toda la ropa. Aquí la vamos a encontrar. Así que acompáñame. Miren que tenemos de este lado. Llegaron los botincitos muy bonitos. A mí, la verdad, me voy por el negro. La verdad, a mí me gustaron estos. Y aquí recordándoles que cada semana, cada semana traen ropa nueva. Para que si en una semana no encuentran la ropa que querían, pues para la próxima ya hay ropa nueva. Nueva y de todas las tallas. De este lado son las tallas plus. Por si no encuentras tu talla, aquí la puedes encontrar. Se me olvidaba. Los regalos de mi mamá y de mi hermana. Vamos, un corte comercial. Ahorita volvemos. No le cambies. No, yo ya me lo voy a medir con permiso. Permiso. Continuamos con más del show de Kids. Y miren, aquí nos encontramos en el mundo de los gays. Donde vas a encontrar todos los gays. Desde con diseños, otros sin diseño. Otros, miren, muy peculiares. Que traen brillitos, que se mueven. Miren, hay de todos. Hay el Red, hay el Note 9. Hay de todos aquí. Son protectores muy buenos, de muy buena calidad. Que solo tiene aquí Cell & Sound. Miren, a mí yo ya me enamoré de este gays. Ahorita voy a buscar si hay para mi celular. Miren, trae brillos. A mí lo que trae brillos, a mí ya me encanta. Pero como ya me regalaron uno aquí en Cell & Sound. Que la verdad a mí me dejó muy feliz, muy contenta. Pero también voy a ocupar otro para que esté cambiando, ¿verdad? Para que se mire muy bonito y muy chulo. Así que también se puede mirar igual de chulo tu celular. Así que ven a Cell & Sound. Y miren, de este lado nos encontramos. Todos los vidrios templados. Desde el Nokia. Hay del Note 9. Hay de todos. Para que vengas. Y solo aquí en Cell & Sound. Protejas tu celular. Así que continuamos con más de su programa. El Show de Kitsia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más del Show de Kitsia. Miren, aquí encontramos las bocinas. Si vas a estar ambientado. Mira, aquí puedes comprarte una bocina muy buena. Con la que, mira, te vas a enfiestar. La verdad, vas a cantar. Vas a bailar. Miren, también esta está muy portátil. A mí ya me gustó. A mí ya me gustó. Me la llevo para mi casa. Aquí vas a encontrar tu bocina perfecta. Vas a encontrar de la más chiquita hasta la más grande. Como esta. Va para mi amigo. Va para mi amigo. Que le encanta también estar bailoteando. En el cuarto. Pues ahí está. Que se lo lleve a su casa. También, miren. Ya digo, si vas a tener un pachangón bien grandote. Llévate esta. Llévatela. Llévatela para tu casa. Para que, mira, invites a tus amigos. A tu familia. A todos. A los amigos. Mira. Con esta mera. Con esta mera. Así que. Si quieres una fiesta en grande. Llévatela. Porque aquí está. En Cell and Soul. Continuamos con más. Amiguitos. Nos encontramos en Almacenes. Imagínate. Donde vamos a encontrar toda la ropa. Aquí la vamos a encontrar. Así que acompáñame. Miren que tenemos de este lado. Llegaron los botincitos. Muy bonitos. A mí, la verdad. Me voy por el negro. La verdad. A mí me gustaron estos. Y aquí recordándoles que cada semana. Cada semana traen ropa nueva. Para que si en una semana no encuentran la ropa que querían. Pues para la próxima ya hay ropa nueva. Nueva. Y de todas las tallas. De este lado son las tallas plus. Por si no encuentras tu talla. Aquí la puedes encontrar. Se me olvidaba. Los regalos de mi mamá. Y de mi hermana. Vamos a un corte comercial. Ahorita lo vemos. No le cambies. No, yo ya me lo voy a medir. Con permiso. Permiso. Buffet de Mariscos Gala. Te invita a degustar ricos y frescos mariscos en todas sus presentaciones. Camarón fresco y delicioso pescado en ceviche y entero. Para chuparse los dedos. Ven y come todo el marisco que puedas en Buffet de Mariscos Gala. Nos encontramos en Uxmal, esquina con Cozalá, Paseo San Marcos. Junto a la Fuente Futurámica. Abierto de martes a domingo. Buffet de Mariscos Gala. Asadero Zahid. Con más de 50 años de tradición. Tacos de harina o maíz de carne asada. Tostadas de asada preparadas con el mejor sazón. Zahid. Con más de 50 años te ofrece un rico sabor en sus tacos. Salsa, guacamole, cebollitas, rábanos y frijoles para preparar unos ricos y deliciosos tacos. Asadero, el güero Zahid. En carroceros y calle F. Más de 50 años sirviendo aquí por la F y carroceros. Puro dinosaurio. Cell and Sound. Celulares y electrónica. Tiene todos los accesorios para celulares. Aquí tú puedes surtir tu negocio ya que el precio es de mayoristas. Además, ven y aprovecha de las especiales que tenemos en bocinas. Muchas bocinas. Lámparas LED. En diferentes estilos, tamaños y colores. Y todos los accesorios que necesitas. En Cell and Sound contamos con Silicon Case para iPhone. En la compra de un case, llévate tu vidrio templado gratis para tu celular. Cell and Sound. Celulares y electrónica. Estamos en Heroico Colegio Militar 1813 Segundo Piso, Colonia Vicente Guerrero. Panadería, pastelería, palaco azteca. Pan recién hecho y muy rico. Te recuerda que tenemos deliciosos cuernitos con filadelfia. Y garritas que no pueden faltar en tu mesa. Además de toda la gran variedad de pan dulce. Orejas, mantecadas, conchas, donas y mucho más. Ah, y el tradicional virote. No busques más porque panadería, pastelería, palaco azteca. Tiene el mejor pan para que lo disfrutes en familia o amigos. Panadería, pastelería, palaco azteca. En la San Pedro Mezquital, en Palaco. La feria en Juventud 2000. Ropa y accesorios de temporada. Ven y viste a la moda al mejor precio. Ropa de calidad en temporada. Todas las medidas, estilos, colores y gustos. Visítanos y comprueba por qué somos la mejor opción en ropa y zapatos al mejor precio. La feria en Juventud 2000. Imagínate, un lugar con mucha diversión. Imagínate, un lugar donde no podrás parar de jugar. Imagínate, un mundo de maquinitas para jugar. Imagínate, snacks, café, crepas, hot dogs, nachos y ricas botanas. Imagínate, en Plaza Galería. Imagínate. Amigos, continuamos con más del show de Kitsia. Nos encontramos entre San Pedro Mezquital y Primera. Adivinen dónde estamos. Creo que aquí por la parte de atrás ya saben dónde nos encontramos. En la mejor panadería de todo Mexicali, que es Palaco Azteca. Donde vamos a degustar, miren, de ricos panes. Miren, de este lado podemos encontrar ya los cupcakes de naranja, chamuco. Qué miedo, pero está delicioso, te lo juro. También están las barras. Miren, de estos a mí, mi mamá me compraba cuando estaba niña. Ahorita vamos a probar uno. También hay de chocolate, hay panqués, hay de todo aquí. Hay ojos, hay muchas cosas de las que tú puedes comprar aquí en Palaco Azteca. Y como ya, mira, como Mexicali, anda medio locochón, otra vez ya se vino el frío. Ya se vino el frío y aquí puedes acompañar un chocolate caliente con un pan delicioso. También hay empanadas, hay empana de piña, hay de cajeta, mira, hay de todo. Y también recordándote que si aquí no sabes dónde encontrar un pastel, aquí también en Palaco Azteca lo puedes encontrar. Así que, pues yo ya voy a agarrar mi panquecito. Y, pues, con permiso, amigos, porque el mejor pan está en Palaco Azteca. Y miren, de este lado nos encontramos con las ricas conchas. Y, pues, aquí aprovechando, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos felices porque esta es también mi área favorita. Y también una información muy importante que nos quieras dar. Próximamente estaremos abriendo a partir de las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, así que si se te antoja un pan muy temprano que dejas a los niños en la escuela y dices, mira, ¿dónde puede encontrar un pan? Aquí en Palaco Azteca. Puedes venir y desgustar desde ya, desde muy temprano a las 6 de la mañana, comerte ese rico pan. Lo acompañas con un café, con un chocolate, así que ven a Palaco Azteca. Muchísimas gracias. Nos encontramos en San Pedro Mezquital, recordándola. Y Calle Primera, para que vengan aquí, Palaco Azteca. Amiguitos, continuamos con más del show de Kitsia. Y miren, aquí nos encontramos con algo muy peculiar y la verdad muy delicioso. ¿Cómo se llaman? Ellos se llaman bolinachos. Están hechos de queso, jamón y jalapeño. Perfecto, la verdad a mí ya se me antojó. Yo me voy a llevar, pues creo que me voy a llevar toda la charola porque la verdad mi hambre está como loca. Y mira, a mí se me antojó, a mi mamá se le antojó, se le antojaron hasta a los vecinos. Así que les voy a llevar un bolinacho. Así que ustedes también pueden venir a Palaco Azteca y degustar de este rico bolinacho. Así que vengan a Palaco Azteca. Buffet de Mariscos Gala, te invita a degustar ricos y frescos mariscos en todas sus presentaciones. Camarón fresco y delicioso pescado en ceviche y entero para chuparse los dedos. Ven y come todo el marisco que puedas en Buffet de Mariscos Gala. Nos encontramos en Uxmal, esquina con Cozalá, Paseo San Marcos, junto a la Fuente Futurámica, abierto de martes a domingo. Buffet de Mariscos Gala. Asadero Zahí, con más de 50 años de tradición. Tacos de harina o maíz de carne asada. Tostadas de asada preparadas con el mejor sazón. Zahí, con más de 50 años te ofrece un rico sabor en sus tacos. Salsa, guacamole, cebollitas, rábanos y frijoles. Para preparar unos ricos y deliciosos tacos. Asadero El Güero Zahí, en carroceros y calle F. Más de 50 años sirviendo aquí por la F y carroceros. Puro dinosaurio. Cell and Sound, celulares y electrónica. Tiene todos los accesorios para celulares. Aquí tú puedes surtir tu negocio ya que el precio es de mayoristas. Además, ven y aprovecha de las especiales que tenemos en bocinas. Muchas bocinas. Lámparas LED. En diferentes estilos, tamaños y colores. Y todos los accesorios que necesitas. En Cell and Sound contamos con Silicon Case para iPhone. En la compra de un case, llévate tu vidrio templado gratis para tu celular. Cell and Sound. Celulares y electrónica. Estamos en Heroico Colegio Militar 1813, segundo piso. Colonia Vicente Guerrero. Panadería, pastelería, palaco azteca. Pan recién hecho y muy rico. Te recuerda que tenemos deliciosos cuernitos con filadelfia. Y garritas que no pueden faltar en tu mesa. Además de toda la gran variedad de pan dulce. Orejas, mantecadas, conchas, donas y mucho más. Ah, y el tradicional virote. No busques más porque panadería, pastelería, palaco azteca. Tiene el mejor pan para que lo disfrutes en familia o amigos. Panadería, pastelería, palaco azteca. En la San Pedro Mezquital. En Palaco. Panadería, pastelería, palaco azteca.